Es exactamente preocupante si el gobierno de turno recibe la riqueza de los recursos hidrocarburíferos y los distribuye por IDH a los municipios, a las gobernaciones, a las universidades. La renta de Inminar, el Juancito Pinto y la Juana Azurduy vienen de esos recursos. Y si se pide que se paralice el ingreso de esos recursos, ¿qué va a pasar? Ustedes ya no van a tener ese estadio que están proyectando. Ya no van a poder tener recursos para hacer sus proyectos de mejoramiento en sus ciudades. Porque ya no va a haber dinero que distribuir a los municipios ni a las gobernaciones. Ese pedido está planteando eso. En el tema 2, en el tema de tierra y territorio, exigimos que se proceda al desalojo de todos los terceros ilegales en nuestros territorios hasta fin de año. ¿Quiénes son los terceros ilegales? Los colonizadores, ahora interculturales. Asentamientos desde 1952 tienen que ser desalojados. Tienen que salir de nuestras tierras. Pero lo que no dicen es de que los propios bolivianos, nosotros bolivianos, tenemos que salir de esos territorios indígenas. Pero no tiene que salir el extranjero que está adentro. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver hacia adelante. En el tema cuarto, en el tema de cambio climático, nos demandan, demandamos que el gobierno reconozca nuestro derecho a recibir directamente la distribución de pago por compensación y mitigación de gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir? Compañeros, el presidente es el que se opuso a este fondo verde en Cancún. ¿Cómo funciona esto? Los países más desarrollados hacen una vaquita. Reúnen sus centavitos. Y luego nos dicen a los países de Sudamérica, distribúyanselo. Y nosotros nos los distribuimos y después ya no podemos decirles por qué calientan el mundo. Porque ya nos han coimeado. Entonces el presidente se opuso a eso, se opuso a ese punto, pero ahora esa plataforma de los 16 puntos nos dicen, si nos pagan, entonces métanle. Ah, el tema ya no había sido ambiental, el tema ya había sido económico. Sigamos adelante. En el tema del desarrollo normativo de la consulta.